Tramposa Al cual tan era y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que se ve mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso En tu boca sigo preso En tu boca sigo preso Y en tu boca sigo preso En tu boca sigo preso Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar Tiene un fin y que me vuelve loco, yo no me puedo controlar Mira como soy muy baja, como si se fuera a romper Me recorre fin por las espaldas, yo no sé lo que voy a hacer No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién me violeta? Y se va sin decir a Dios No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién me violeta? Y se lleva mi corazón Somos los negros, somos los grasos Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un fin y que me vuelve loco Tiene un fin y que me vuelve loco No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién me violeta? Y se va sin decir a Dios No lo dejes ir, no lo dejes ir ¿Por qué? Te lo digo ayer ¿Quién me violeta? Y se lleva mi corazón ¿Por qué? Te lo digo ayer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Está lo nuevo! ¡Adiós! ¡Y échale compa, Paquete! ¡Al compa Luis también! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!